¡Arriba! 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 No sé si te ha olvidado no te sientes pero me un son muy feliz y se nospa acercirte porque supone no me toca con él up yo a la gente a reab intra banca pese a quedar todo y ponde en los ojos sin fuerza de Всё pero yo phot la supone pero por Que no me acuerdes de querer Tengo dinero Lo único que tengo Si así tú me quieres Te puedo creer Pero si no puedo No hay modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para ti Si así tú me quieres Te puedo creer Pero si no puedo No hay modo que hacer ¡Vamos, Cartagena! ¡Vamos, Cartagena! ¡Vamos, Cartagena! ¡No sé! ¡No sé! ¡A ver todo bien en el final! ¡Cama a poder! ¡No sé! ¡La noche que! ¡No sé! ¡Quieres que te pongo a hacer conmigo! ¡Quieres que te pongo a hacer conmigo! Tu piso es un beso ¡Es que no te pongo a hacer conmigo! ¡La noche que para mí! ¡Quieres que te pongo a hacer conmigo! ¡Vo hanile! ¡Cama a poder! ¡Vo knots esquinas! ¡No sé! ¡Cama a poder! ¡Vo hai todo! ¡Hara entregar 왜 fuera! ¡Vo hay todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!